Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida a esta emisión para hoy miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación los titulares. Por cuarta vez autoridades lograron la captura del peligroso delincuente conocido como alias Bachilo. En Consejo Municipal se debatió el polémico y delicado tema de la instalación de torres de energía en la parte alta de Palmira. Secretaría de Hacienda Municipal inició procesos de embargo a deudores morosos de impuestos, por ello invitan a que palmiranos se pongan al día. Hospital Raúl Orejuela Bueno sigue realizando jornadas de promoción en temas de salud y prevención de enfermedades. Donald Trump construyó parte de su fortuna a través del fraude fiscal. Y en los deportes, Santa Fe eliminó a millonarios y ahora enfrentará al Deportivo Cali por la Sudamericana. Mucha atención que por cuarta vez autoridades logran la captura de Carlos Andrés Caicedo Moreno, conocido con el alias de Bachilo, líder de la hoy desarticulada banda de los 300 y sindicado por varios delitos. Sí, la Policía Nacional quiere informar a la opinión pública la actividad operacional que estamos realizando aquí en el municipio de Palmira. Y en la lucha frontal, el que la hace la paga seguridad con legalidad. Y las actividades en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y el apoyo incondicional de la Administración Municipal, con todas las herramientas tecnológicas como son las cámaras de seguridad ciudadana que están instaladas, logramos dar un impacto hacia las bandas delincuenciales que operan y especialmente con el delincuente alias Bachilo y todos sus integrantes en esta oportunidad con la Fiscalía se logró hacer la captura de 13 personas en 25 allanamientos. Miren, cuarta vez en la Administración del doctor Jairo Ortega que Policía Nacional y Fiscalía capturan a este sujeto, a Bachilo, con su combo. Esta es la cuarta vez y esperamos que sea la vencida. Y esperamos que en esa línea gris de la aplicación de la justicia, esta vez sí sea de verdad que ese sujeto termine donde tiene que terminar. Unas sinceras felicitaciones a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a esa articulación que tenemos en nuestro municipio para lograr reducir los índices de criminalidad, afectar los focos de inseguridad y sobre todo ir combatiendo estas estructuras criminales que han querido venirse a posentar en nuestro municipio. No más con ese cuento. Cuarta vez, esperamos que sea la vencida. El Consejo Municipal de Palmira convocó y llevó a cabo un debate para discutir el polémico tema relacionado con el proyecto de instalación de torres de alta tensión en la parte alta del municipio por parte del Grupo de Energía de Bogotá. Concejales se mostraron en contra de este propósito que el Grupo de Energía de Bogotá insiste en seguir ejecutando. La Administración Municipal, a través del Consejo, convocó a una sesión dedicada de forma exclusiva a tratar el tema relacionado con el proyecto de la instalación de torres de energía en la parte alta del municipio de Palmira. Al respecto, los concejales palmiranos defienden la posición, tanto de pobladores como de expertos en asuntos ambientales, de oponerse a que este proyecto sigue en ejecución. Sobre ello habló Juan Pablo Urrea, concejal del municipio de Palmira. Queremos decir que la posición nuestra como Consejo Municipal y personalmente como Juan Pablo Urrea, concejal del municipio de Palmira, es no aprobar y no apoyar este tipo de proyectos que van en contravía con nuestros recursos naturales, porque debemos prevenirlos, preservarlos. Y esto precisamente, este tipo de proyectos van en contra de nuestros recursos naturales, de nuestra salud pública, y aquí lo hemos hecho saber el día de hoy en este debate. Es posible que el gerente, el año pasado, se comprometa a comunicarnos de manera directa el resultado del estudio de impacto ambiental, antes de solicitar la licencia ante la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y no lo haga, sino que directamente fue ante la ANLA, hizo la solicitud, y si nosotros hoy, como Consejo Municipal, no citamos este debate, pues no nos damos cuenta en qué va, en qué va, y va muy adelantado, y es la preocupación que tenemos y que manifestamos el día de hoy. En el marco de este debate participaron palmiranos preocupados por los asuntos ambientales, que argumentan el riesgo que existe si se continúa con la instalación de las torres y demás infraestructuras a ser instaladas por el Grupo Energía de Bogotá. José Salcedo, miembro activo del colectivo Pro Defensa del Territorio del Agua, expuso varios de estos argumentos y su balance tras participar del debate en el Consejo. El balance en general es bueno, pero no es satisfactorio, en el sentido de que hoy la empresa del Grupo Energía de Bogotá simplemente ha seguido la misma línea de evadir frente a la problemática de las torres de alta tensión en Palmira, que va a afectar a los ríos y a nuestras fuentes hídricas. Quedamos muy preocupados, estamos llamando a toda la comunidad, a la consulta popular, para defender nuestro territorio. O sea, es positivo porque, en el sentido de que la administración muestra disposición, por lo menos eso es lo que manifiesta, de no estar de acuerdo con el proyecto, pero esta empresa tiene un manejo bastante complicado y bastante ajeno en información a la misma administración y a la misma comunidad. La invitación que hoy nosotros hacemos como comunidad, desde el colectivo Pro Defensa del Territorio del Agua, es a participar, a enterarnos de las situaciones que están hoy atentando contra nuestro medio ambiente y que estén pendientes de toda la información que nosotros estamos colgando en redes sociales y los informes que estamos generando después de este tipo de sesiones para hacer el llamado a la consulta popular. A pesar de que la preocupación sigue latente entre la comunidad y sus representantes, el debate permitió que se pusiera de manifiesto que la administración municipal ha seguido de cerca este caso y sigue firme en su propósito de velar por la comunidad y evitar a toda costa que se ocasione un daño ambiental como consecuencia de este proyecto en ejecución por parte del Grupo Energía de Bogotá. La Fiscalía halló nuevos elementos materiales probatorios en vehículos incautados a la banda delincuencial Los Kicos en el Cauca. Los cuatro automotores tenían caletas hidráulicas con un complejo sistema eléctrico donde se hallaron además trazas de estupefacientes. En desarrollo de la continuidad, en el proceso investigativo, la Fiscalía General de la Nación halló nuevos elementos materiales probatorios en los vehículos incautados a la estructura delictiva Los Kicos en el municipio del Tambo, Cauca. Según la Fiscalía, el CTID es excepcional con el apoyo de expertos hallaron nuevas caletas en el interior de los cuatro vehículos incautados durante la diligencia judicial realizada a finales del mes de septiembre en el municipio del Tambo, donde hallaron 12.289 kilos de colhidrato de cocaína, cinco proveedores, 58 cartuchos, calibre 9 milímetros. En la misma diligencia fueron capturados cuatro sujetos señalados de formar parte de la organización delictiva en mención y quienes hoy se encuentran privados de la libertad por estos hechos. Aduce la Fiscalía que expertos en el tema eléctrico hallaron caletas hidráulicas en los vehículos incautados. Asimismo, los análisis químicos preliminares realizados en dichos compartimientos dieron positivo para trazas de estupefacientes. Mucha atención a lo siguiente, porque si usted aún no está al día con el pago de los impuestos, por primera vez la Secretaría de Hacienda de Palmira remata bienes inmuebles por el no pago de estas obligaciones. La subsecretaría de cobroco activo de Palmira, cargo de Dioselina Mantilla, continúa la campaña temporada de embargos y remates, que se inició con el embargo y posterior remate por primera vez en su historia tributaria en este municipio. De un bien inmueble, el centro de la ciudad, causado por la falta de pago del impuesto predial durante varios años y la falta de concertación para un acuerdo de pago, alternativa que siempre se ofreció al contribuyente sin que hubiera sido atendida. El objetivo es concientizar a los contribuyentes en el pago oportuno de sus impuestos para la alcaldía de Palmira, no se vea en la penosa obligación de ejecutar los procesos coactivos y más bien generar cultura tributaria para el pago cumplido de las obligaciones tributarias, recursos con los cuales se sigue construyendo paz con inversión social, representada en obras de infraestructura, salud, educación, deporte, recreación y cultura, entre otras. Las personas que deseen conocer su actual estado financiero con el municipio de Palmira pueden realizar diversos convenios de pago, uno de ellos cancelando el 20% de la deuda y difiriéndose hasta en 36 cuotas el saldo pendiente. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de presentarles la siguiente cápsula informativa con información de su interés a nombre de su cable operador, Legón Telecomunicaciones. ¡Gracias! 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 Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio. Sí, a las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones que día a día te acompañan con múltiples canales de televisión y servicio de internet. Legón Telecomunicaciones disfruta ver todas las familias unidas y no necesariamente cuando todos ustedes disfrutan de la parrilla de canales de televisión o de internet. Esta vez compartimos un día lleno de risas, premios y muchísimas actividades. ¿Alcanzas a imaginar lo que te estoy hablando? ¡Mejor veas! Rescatando nuestra tradición fue el nombre de la actividad organizada por Legón Telecomunicaciones en la ciudad de Pereira, donde en medio de risas, saltos y carreras, padres, hijos y hermanos mostraron sus habilidades para la competencia y pasaron un día en familia muy a la antigua. El motivo principal de esta actividad fue rescatar los juegos tradicionales y el tiempo en familia. Juegos como la cuerda, rayuela, la cucharita, encostalados, entre otros, fueron algunos de los juegos que se realizaron en esta actividad. Las parejas que terminaron en un menor tiempo ganaron muchísimos premios. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de la llegada de la Gobernadora del Valle, se cerraron tres hospitales departamentales, Palmira, Buenaventura y Cartago. Con la llegada de la Gobernadora, ella se comprometió a no cerrar más hospitales del Valle del Cauca. La Gobernadora que ha hecho en el transcurso de estos casi tres años es invertirle recursos para poder de que los trabajadores estemos hoy al día y que se vea en infraestructura en los hospitales. Y estamos reconociendo la labor de la doctora Lilian Francisca. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Pañatón 2018, unidos para ayudar. En agosto, septiembre y octubre, dona pañales para niños y adultos. Centro de acopio, despacho gestora social, primer piso, alcaldía municipal. Cierre de campaña, viernes 19 de octubre, 9 de la mañana, Parque Bolívar. Únete con este gesto de amor por los niños y ancianos de nuestra ciudad. Invita a María Esther Huedica, gestora social. Por Palmira, vale la pena invertir. Centro de diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de sólo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Acua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Acua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. A gozar y a ganar porque una vez más llega el Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos. Rifas de premios en efectivo y la entrega de una bicicleta todoterreno. Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos, sábado 6 de octubre desde las 3 de la tarde en la carrera 28, número 3825. Con su aporte de 12 mil pesos contribuye al sostenimiento del Asilo de Ancianos de Palmira. Mayores informes al 285-5670. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio de domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. El Hospital Daborejuela Bueno realiza de forma permanente diferentes actividades de promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Por ello se invita a toda la comunidad a participar en las diferentes jornadas. El Hospital Daborejuela Bueno adelanta de forma permanente programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en sus puestos de salud de la zona urbana y rural, ofreciendo una atención integral para la comunidad. Es así como a través del nivel 1 de atención se ofertan para los usuarios los programas de salud sexual y reproductiva, atención al joven, atención al adulto y atención al niño de lunes a viernes. Sobre estas actividades, el médico Jaime Rojas, subdirector científico del Hospital Daborejuela Bueno, ha declarado que es importante la corresponsabilidad de quienes asisten a los programas y a los controles médicos. Es decir que el hospital pone a su disposición todos los profesionales y programas, pero cada paciente debe asumir la responsabilidad de seguir las indicaciones de los médicos y en el caso de los adultos mayores y los niños, sus familias deben brindarles el debido acompañamiento. Las personas interesadas en esta oferta institucional de servicios pueden dirigirse al puesto de salud más cercano a su lugar de residencia, donde le indicarán los días y la frecuencia con las que serán atendidos. La Policía Nacional y su unidad del GAULA encontraron los restos óseos del joven José Alberto Hurtado Montaño, a quien su familia reportó como desaparecido después de que lo citaran por última vez en el municipio de Cerrito. En la vereda Guayabal de Palmira fueron encontrados los restos óseos del joven José Alberto Hurtado Montaño de 22 años de edad, quien era estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali. Es de anotar que el joven en mención se encontraba desaparecido desde el día 17 de junio del 2018, cuando salió de su residencia con rumbo desconocido, siendo aproximadamente las 9 de la noche. Para el día 21 de septiembre del 2018, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó a sus familiares que los restos óseos de una persona hallados el día 9 de julio del 2018 en la vereda Guayabal de Palmira dentro de un cañaduzal corresponderían al joven desaparecido. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó a la anterior conclusión después de realizar análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante cotejo de dactiloscopia. De la misma manera, se concluye que el joven había sido asesinado el mismo día de su desaparición. Y es de anotar que el vehículo tipo camioneta marca Nissan en que se transportaba el joven en mención había sido hallada abandonada en la vía que del municipio de Cerrito conduce al municipio de Ginebra del Valle del Cauca el día 19 de junio del 2018, dos días después de la desaparición de este joven. Estos hechos son materia de investigación de las autoridades para poder esclarecer el motivo del homicidio del joven José Alberto. Desde la Alcaldía Municipal de Palmira se tendrá en cuenta una consideración a quien brinde información que pueda servir para esclarecer este lamentable hecho. Y hasta las 3 y 30 de la tarde de hoy se presentó una marcha de estudiantes de la Universidad del Valle de Meléndez que protestaron por el recorte del presupuesto de la educación. Cientos de estudiantes y profesores de la Univalle marcharon en el sur de Cali en la tarde de este martes 2 de octubre para protestar por el recorte del presupuesto para las universidades públicas, una reducción estimada en 26 mil millones de pesos. De acuerdo con los manifestantes, esta situación podría generar el cierre de programas académicos o incluso el colapso generalizado en casi todas las facultades. Frente a esto, las instituciones educativas del sistema universitario estatal solicitaron al Gobierno Nacional incluir alrededor de 500 mil millones de pesos para este sector en el presupuesto del 2019. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión Tercera del Senado. Y este jueves se espera que la Administración de Duque avale la solicitud tras una reunión del Ministerio de Hacienda Alberto Carrasquilla con las comisiones económicas de Senado y Cámara. Según contó Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, pese a que 17 de las 32 universidades públicas acreditadas como de alta calidad ampliaron su cobertura a cerca de 700 mil estudiantes, eso no evita que la institución pase por un desfinanzamiento estructural. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la rotación de pico y placa para la ciudad de Cali, correspondiente al día jueves, aquí en CNC, el enlace a las noticias. Gracias Oscar, hemos llegado a la información internacional en CNC Noticias, le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Hoy iniciamos en Indonesia, en donde la cifra de muertos no para y alcanza una cifra parcial de cerca de 1.400 víctimas como consecuencia del terremoto y tsunami del pasado fin de semana. La policía hizo disparos de advertencia y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la gente que saqueaba comercios en Palu, ciudad costera destrozada por el terremoto de magnitud 7.5 y el tsunami que le siguió el pasado viernes. Autoridades calculan que casi 1.400 personas murieron por el sismo y el tsunami en la isla de Indonesia de Célebres, donde este miércoles continuaban las operaciones de búsqueda y la policía intentaba evitar saqueos. El suministro eléctrico y el abastecimiento de gasolina comenzaron a restablecer en Palu, la principal población de la zona de la isla de Célebres, afectada por el terremoto y posterior tsunami. La energía eléctrica ya está disponible en un 30% de la ciudad, incluidos los barrios de Valaroa y Tipo y el hospital de Anutapura, dijo AF, el empleado de la compañía estatal de electricidad PLN. También comenzó a distribuirse gasolina que llegó anoche en al menos una decena de tanques cisterna. Y ahora nos vamos hasta los Estados Unidos, en donde circula la sospecha de que su presidente Donald Trump habría adquirido gran parte de su fortuna, gracias al fraude fiscal que como empresario aplicó. Según el diario The New York Times, el magnate no amasó su fortuna él mismo, como siempre aseguró, sino que heredó más de 400 millones de dólares de sus padres, gran parte a través de esquemas de evasión de impuestos. El periódico que ha analizado un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos destaca además que a lo largo de los años Trump recibió de su padre el equivalente a más de 413 millones de dólares, lo que contradice sus repetidas afirmaciones asegurando ser un multimillonario hecho a sí mismo. Según el medio, gran parte de ese dinero llegó al mandatario gracias a que éste ayudó a sus padres a evitar impuestos. En total, The New York Times calcula que Fred y Mary Trump, padres del hoy presidente, transfirieron a sus hijos una fortuna de más de mil millones de dólares, por la que apenas pagaron al fisco 52,3 millones de dólares. Y nosotros continuamos en los Estados Unidos, escenario de la demanda que afecta a Facebook debido a las sospechas de que esta red social habría facilitado prácticas extorsivas y tráfico sexual. La demanda interpuesta en Texas por una mujer víctima de tráfico sexual señala que la red social ofrece a los tratantes un medio sin restricciones para acosar, explotar, reclutar, preparar y extorsionar a menores para el comercio sexual. Este procedimiento judicial pide al menos un millón de dólares como indemnización a nombres de una mujer identificada como Jane Doe, quien tenía 15 años cuando dice que fue agredida sexualmente en el 2012, después de ser encontrada y reclutada por un tratante de blancas en Facebook. Facebook no respondió de inmediato a un correo en busca de comentarios el martes. El abogado para vaguepage.com con sede en Dallas no respondió de forma inmediata a una llamada. La querella surge luego de que el presidente Donald Trump promulgó en abril una nueva ley dirigida a reducir el tráfico sexual. Así nosotros terminamos la información internacional. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso sigue toda la actualidad deportiva en CNS Noticias. Feliz noche. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca Este miércoles 31 de octubre en Palmira viene a la celebración del Día Brujo y Mágico en la Ciudadela Deportiva. Padre de familia, asista con tu niño y disfruta de actividades lúdicas y recreativas desde las 2 de la tarde. Entrada libre. Invita Jairo Ortega Saboría, alcalde. María Esther Guendica, gestora social. Palmira, con inversión social, construimos paz. La mano izquierda va de atrás y la derecha para atrás. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, le sigue cumpliendo a sus usuarios. Entregamos premios y regalos especiales a varios de nuestros suscriptores. Si aún no ha ganado, lo invitamos a que siga al día con el pago de sus facturas y podrá seguir participando para próximos sorteos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio de domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Pañatón 2018, Unidos para Ayudar. En agosto, septiembre y octubre, dona pañales para niños y adultos. Centro de acopio, despacho gestora social, primer piso, alcaldía municipal. Cierre de campaña, viernes 19 de octubre, 9 de la mañana, Parque Bolívar. Únete con este gesto de amor por los niños y ancianos de nuestra ciudad. Invita a María Esther Huetica, gestora social. Por Palmira, vale la pena invertir. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com Naces, cosas de tus niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, sala de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los bandiratos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Iniciamos hablando de Copa Sudamericana, porque el Deportivo Cali ya tiene rival para la fase de cuartos de final de este torneo internacional. Ayer en el Estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe se convirtió en el siguiente clasificado a la siguiente ronda, luego de vencer en la tanda de los penales a Millonarios. Luego de 180 minutos sin goles y con la definición por la vida de los penales, Independiente Santa Fe eliminó este martes a Millonarios y se clasificó a los cuartos de final de la Copa con Mebol Sudamericana, fase en la que afrontará otro duelo colombiano frente al Deportivo Cali, que viene de sacar del camino a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El inicio del Clásico 314 fue intenso. En los primeros minutos los dos equipos quisieron jugar y tratar bien el balón, en búsqueda del gol tempranero en el arco contrario. Sobre todo los cardenales que rápidamente se acercaron con Wilson Morelo, pero el atacante rojo no estuvo fino, primero de cabeza y luego de derecha, siempre dentro del área, pero el balón se fue desviado del pórtico, defendido por Wilker Fariñez. Para el segundo tiempo, de nuevo las acciones tuvieron presencia sobre las áreas. El primero fue Millonarios con un centro de Andrés Román, que conectó en el borde del área Auche y de primera exigió a Robinson Zapata, con una gran volea que significó la más clara de los locales en el encuentro. Sin mayores oportunidades netas de anotar, más allá del remate de Diego Guastavino que forzó la volada de Wilker Fariñez, todo se fue a la definición de los penales, en los que Gabriel Auche erró su penal y Robinson Zapata marcó su gol para darle la clasificación a Independiente Santa Fe. Ya conocemos que el conjunto cardenal será el rival de los cuartos de final del Deportivo Cali en la Copa Sudamericana. Ahora hablamos de la Copa con Mevo Libertadores, porque los colombianos Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero son las grandes figuras del conjunto millonario, que venció tres goles por uno Independiente en Argentina y se convirtieron en semifinalistas de este torneo continental. River Plate de Argentina venció este martes a Independiente tres goles por uno en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con goles de Ignacio Escoco y los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré y se clasificó de esta manera para las semifinales de la Copa Libertadores de América. El millonario que en el partido de ida de los cuartos de final empató 0x0 con el rojo espera ahora en su duelo de semifinales a Gremio de Brasil. Escoco abrió el marcador a los 47 minutos de juego tras una gran jugada de Santos Borré. Silvio Romero igualó a los 59 tras un error del portero Franco Armani y con este resultado Independiente avanzaba de ronda por la ventaja que otorga el gol de visitante. Sin embargo Juan Fernando Quintero que había ingresado poco antes anotó el 2x1 a los 68 minutos con una exquisita definición desde fuera del área y la cereza en el postre la pondría Rafael Santos Borré quien sentenció el partido al convertir un gol monumental para el 3x1 a los 84 minutos del juego por los cuartos de final de la Copa con Mebol Libertadores. Buen momento viven los muchachos colombianos en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Ahora hablamos de ciclismo porque Alejandro Valverde luego de las declaraciones de Oscar Sevilla sería la gran figura de la Colombia Oro y Paz 2019 que se correrá en el próximo mes de febrero en territorio antioqueño. El ciclista español Alejandro Valverde nuevo campeón mundial de ciclismo de ruta participará en la Colombia Oro y Paz 2019 La carrera de categoría 2.1 hace parte del circuito del continente americano de la UCI y se realizará en Antioquia del 11 al 17 de febrero el año que viene Quien dio la información fue el ciclista español Oscar Sevilla quien corría el clásico de RCN hasta este domingo donde terminó cuarto a más de dos minutos de Alex Cano quien fue a la postre el campeón. El español Sevilla declaró lo siguiente Adelanto que Valverde vendrá a la Oro y Paz, seguramente en un 99% estará aquí Es un orgullo tener al campeón del mundo aquí en Colombia expresó el pedalista español Tres veces campeón de la vuelta a Colombia Será la segunda edición de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz 2.1 cuya primera salida se desarrolló en el 2018 con triunfo para Egan Bernal Nairo Alexander Quintana y Rigoberto Urán en ese orden completaron el pódium en esa ocasión El día de ayer el equipo de Orso Marzo Palmira estuvo acompañando a los familiares y amigos de Leider Ortiz ex compañero de Orso Marzo y quien fue asesinado en los últimos días y hoy se dedicaron en su sede de entrenamiento en el corregimiento del bolo aquí en la ciudad de Palmira de cara al compromiso de este fin de semana frente a Cortulá en el Estadio Francisco Rivera Escobar ya por cumplir en el torneo del AVE Con esta información terminamos deportes Gracias por su amable compañía A continuación una pequeña pausa para comerciales pero al regreso más información Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Este miércoles 31 de octubre en Palmira ven a la celebración del Día Brujo y Mágico en la Ciudadela Deportiva Padre de familia, asista con tu niño y disfruta de actividades lúdicas y recreativas desde las 2 de la tarde, entrada libre Invita Jairo Ortega Zamoría, alcalde María Esther Buendica, gestora social Palmira, con inversión social, construimos paz La mano izquierda para atrás Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 Calle 30, número 3216, Palmira Antes de la llegada a la gobernadora del Valle se cerraron tres hospitales departamentales Palmira, Buenaventura y Cartago Con la llegada de la gobernadora ella se comprometió a no cerrar más hospitales del Valle del Cauca La gobernadora que ha hecho en el transcurso de estos casi tres años es invertirle recursos para poder que los trabajadores estemos hoy al día y que se vea en infraestructura en los hospitales y estamos reconociendo la labor de la doctora Ilia Francisca Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche por CNC, tu canal A gozar y a ganar porque una vez más llega el Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos Rifas de premios en efectivo y la entrega de una bicicleta todoterreno Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos Sábado 6 de octubre desde las 3 de la tarde en la carrera 28, número 3825 Con su aporte de 12 mil pesos contribuye al sostenimiento del Asilo de Ancianos de Palmira Mayores informes al 285-5670 Legón Telecomunicaciones, Tu Mundo Sin Fronteras le sigue cumpliendo a sus usuarios Entregamos premios y regalos especiales a varios de nuestros suscriptores Si aún no ha ganado, lo invitamos a que siga al día con el pago de sus facturas y podrá seguir participando para próximos sorteos Legón Telecomunicaciones, Tu Mundo Sin Fronteras Centro de Diagnósticos Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de sólo 10 minutos para la revisión Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad Calle 42, número 34B63 Versalles Hornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnósticos Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto Restaurante Come Pues Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional Deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante Come Pues Carrera 22, número 3017 Servicio a domicilio al 316-425-2114 O al 315-325-2041 Palmira Antes del cierre de nuestra emisión Les presentamos una segunda cápsula informativa De su cable operador Legón Telecomunicaciones El Ejército Incluso Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, sí, a las cápsulas informativas del equipo de comunicaciones que día a día te acompaña con múltiples carretas de televisión y servicio de internet. Nuestro león es con múltiples fronteras, es por eso encontrarás que no tenemos límites para contarte noticias sobre temas variados que nos unen. Hemos hablado de niños, de actividades, pero esta vez los protagonistas de la pasarela serán nuestros abuelitos, sí, una pasarela que me denuncia el fondo del adulto mayor fue el coronado. León Telecomunicaciones en su búsqueda de unir familias quiere decirte que ellos merecen todo nuestro amor, atención y servicio. Nuestros abuelitos merecen siempre la mejor calidad de vida, la pronta atención médica, el cuidado. No es tan difícil escucharlos, aprender de ellos, valorarlos y reír con ellos. También tienen sentido del humor, porque son más que nuestros ancianos, son miles de historias y experiencias y qué bueno es compartir con ellos. Como fue la ocasión en la ciudad de Pereira donde encontramos que en el marco de las fiestas de la cosecha se realizó un reinado del adulto mayor, donde risas, premios, amor y atención fue lo que recibieron nuestros abuelitos. amigos. ." Raúl Sexual n Persona ver fortunate No Prista 8 Não e de edad, nuestra candidata, el club iniciante, 82 años de edad, entretenece el grupo, mil quientos de tiraflores, segunda princesa y tercera princesa, 150 mil pesos para cada año. Viendo esas pausas que nos unen y lo que nos unen, y el poder de comunicación se acabó en toda una obra, seguiremos día a día brindándoles entreteniendo el informe sobre cómo somos una camina, y que nos sigas conocido y disfrutando el día de las próximas cápsulas importantes. Y es momento de darle paso al siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Por cuarta vez autoridades lograron la captura del peligroso delincuente conocido como alias Bachilo. En Consejo Municipal se debatió el polémico y delicado tema de la instalación de torres de energía en la parte alta de Palmira. Secretaría de Hacienda Municipal inició procesos de embargo a deudores morosos de impuestos, por ello invitan a que palmiranos se pongan al día. Hospital Raúl Orejuela Bueno sigue realizando jornadas de promoción en temas de salud y prevención de enfermedades. Donald Trump construyó parte de su fortuna a través del fraude fiscal. Y en los deportes, Santa Fe eliminó a millonarios y ahora enfrentará al Deportivo Cali por la Sudamericana. antes deро. Todas los Hechos de la Númería manifiesto a las más importantes de puta con contemplación A todo momento es actualizado empezaron a la planificaciónrek Trope